¡Hala, por Dios! ¡Pero qué fantasía! ¡No me lo puedo creer! Si quieres andar un poquito, moverte, a ver, soltamos para ver qué tal. ¡Uy, madre! Lo que pesa esto. ¡Ay! ¿Sabes el problema que tengo? Dime. Te lo voy a decir. Como tengo ciática, sin esto no puedo andar. Pues tú imagínate con este peso que pesa una barbaridad. Los zapatos bien cómodos. Todo de maravilla. Traje maravilloso, pero me muero de dolor. Ya estabas tocada. Ya la ciática estaba haciendo de las suyas y ahí ya intuiste que eso iba a ser complicado. No tocada. Tocadísima, pero no tan tocadísima como la noche de que me fui a probar la máscara, que esa noche ya a las dos de la mañana digo, me voy a urgencias, porque me moría. El dolor, ni el ibuprofeno, ni gelocatiles, me había metido de todo. Pero no me gusta quejarme. ¿Sabes por qué, Arturo? Porque yo he vivido los dolores de mi hijo en los últimos meses con morfina y tal, y no tengo ningún derecho a quejarme. Eran todo trabas, porque es que además tienes cierta claustrofobia y entonces también superaste la claustrofobia de meterte debajo de una máscara. Es que ya me olvidé hasta de la claustrofobia con el dolor que tenía, que eso es lo bueno. No hay algo peor que me reía porque... Yo, por ejemplo, no me meto en un ascensor. No me meto jamás. Yo subo andando. Pues te diré que me importaba tres narices la máscara. O sea, estuve genial con la máscara porque lo único que quería era que saliera bien y ya está. Moverte entre bambalinas y los camerinos era una locura, ¿no? Sí, pesaban como unos 25 kilos, que justo lo que me dijo el doctor es no cojas ni medio gramo. Y tenían que llevarme, ay, es que parecía una entre cuatro. La virgen, la virgen. La podemos tirar, ¿vale? Para que sea una entrada víctima.